Así es, ya estamos prácticamente entrando en la última semana. Hay tiempo hasta el 16 de junio para inscribirse. Venía para recordarles un poquito de qué trata. La idea de estos fondos es que promuevan y protejan derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo principal es que sean pensados y llevados adelante por ellos, que ellos sean los verdaderos protagonistas de esas instancias. Que promuevan y protejan algún derecho, por supuesto. Y que impacten e involucren a una población mucho más amplia, de la cual la ocupación que ellos pertenece. Tania, es muy importante esto para los jóvenes, tomando en cuenta que pueden cristalizar diferentes propuestas, proyectos, actividades recreativas. Así es, tanto niños como adolescentes se pueden presentar con sus propuestas, propuestas que en realidad son muy abarcativas. Las propuestas que se han presentado han ido desde lo cultural, lo recreativo, lo deportivo, la sensibilización sobre alguna temática o informar sobre sus derechos. Y realmente es una instancia muy importante que se da a nivel país. Ya esta es la doceava edición, donde INAU premia propuestas que sean pensadas y llevadas adelante por niños y adolescentes. ¿Hasta qué fondo pueden adquirir, es decir, el monto del mismo? Bien. Lo que puede solicitar cada propuesta es un máximo de 45 unidades reajustables. No quiero fallar en el monto, creo que es 71.192 pesos. Pero son las unidades reajustables al mes de marzo, se calculan. Encuentran toda la información en las bases, que se encuentran en la página de INAU. Así como en las formas de inscripción, encuentran las bases y un formulario, donde ahí describen su propuesta, los gastos que necesitan. En el formulario también describe qué cosas se podrían llegar a comprar y qué cosas no. Eso es muy importante, que el adulto responsable que acompañe esa propuesta lo tenga bien presente. Porque, por ejemplo, cuestiones que competen específicamente a una institución no se financian, sueldos tampoco se pueden pagar. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno pide para poder seguir en carrera, para que los puntúen y puedan obtener el premio. Bien, grupos de jóvenes pueden participar. Explícanos un poco sobre eso. Si solamente se limita a grupos, a personas, o sea, estamos hablando siempre de niños y adolescentes, sobre cómo es el modelo de participación y si también algún adulto referente puede guiar a estos chicos. Perfecto. La idea es que cualquier grupalidad de niños y adolescentes pueda participar. Siempre es importante que haya un adulto que acompañe la propuesta, porque en caso de ser ganadores es el responsable de rendir cuentas ante INAW. La grupalidad puede pertenecer a una institución o no. Puede pertenecer al grupo de scout, puede pertenecer al grupo de fútbol, o pueden ser simplemente chiquilines, no sé, que se juntan a hacer skate en el parque y quieren presentar un proyecto, lo pueden hacer. Bien, así que vamos a repasar. Hasta el 16 de junio son las inscripciones o para presentar el formulario, lo pueden retirar en la oficina local. Está en la página de INAW, en realidad, sí se pueden acercar a Ñanded y se lo entregamos impreso. Hay dos formas de inscribirse, una que es online, que queda directo el formulario, y hay otra con el formato físico, que luego hay que escanear y enviar. Siempre lo pueden hacer por motus propio o entregándolo en el Centro Juvenil INAW, pero siempre el plazo hasta el 16.